Están arriba de la inflación, es positivo, y que también ahí haya puesto una anotación donde los salarios de algunos, podríamos decir, burócratas, estén arriba de los 16 mil pesos, es muy bueno, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, necesitamos la reforma integral, que es la reducción gradual del ICR. ¿De qué nos sirve que ganemos más si nos descuentan más, no? Y luego el error que cometieron, dieron los incrementos al mínimo, pero en Hacienda no modificaron la tabla, y les estaban quitando por primera vez impuesto al salario mínimo. Yo creo que ahí está el grave problema de la economía de nosotros, de millones, es en los ingresos que están graduados al ICR. Ese es el verdadero cáncer. Vamos a luchar, vamos a seguir luchando para que se dé esta disminución del ICR.